del pasado de mi vida solo tengo mi anterruina a la huella de los años que me dejan ver su peso para mi tengo entendido que el amor es una orquídea que se ven todos los climas, que vegeta en cualquier tiempo muchos dicen que mi ser está desierto, que los días de mi existir son ya verano vivo como el cardenal, siempre contento, pa' este pájaro cantor no hay tiempo malo ahora tengo un nuevo amor, que es mi sustento, pa' quien tengo un cariñito reservado ahora tengo un nuevo amor, que es mi sustento, pa' quien tengo un cariñito reservado el rocío de la mañana queda de alegría a los campos de la vez su compañera es el amor más perfecto me asaltaban inquietudes por anhelos disipados hoy el sueño de mi vida me alegría enundo mi pecho yo le tengo un cariñito reservado, la llevo en el corazón, dentro, muy dentro y aunque muchos dicen que su amor no es cierto, ella practica conmigo es un engaño sigo como el cardenal, siempre contento, pa' este pájaro cantor no hay tiempo malo siempre contento, pa' este pájaro cantor no hay tiempo malo que no hay tiempo malo o sea que no hay tiempo malo Gracias por ver el video.